El juzgado de la ciudad del Compromiso abandonó el lunes su habitual calma. La tranquilidad dejó paso al devenir de trajes de chaqueta y maletines de abogados y clientes. Dentro se vivió un nuevo capítulo del caso de la herradura, con las declaraciones de los últimos imputados. Estaban citados cinco exaltos cargos del Gobierno de Aragón, pertenecientes a los departamentos de Agricultura, Medio Ambiente y Urbanismo. Se les acusa de un posible delito contra los recursos naturales y medio ambiente. Los interrogatorios de la magistrada que se prolongaron hasta finalizar la jornada laboral apuntaron a dos cuestiones en concreto que ya se habían destacado en las declaraciones de los cinco acusados ante los agentes del SEPRONA. Por un lado, los proyectos de transformación en regadío y si los imputados habían atisbado alguna irregularidad en su visita a la finca Hortofrutícola. Por otro lado, la roturación de tierra sin autorización de la que existe una denuncia de un forestal. El abogado de la asociación Compromiso, Anthony Valls, aseguró que quedó claro que se realizó una roturación ilegal, pese a saber que se lo habían denegado y que el expediente sancionador estuvo paralizado en DGA hasta que prescribió. Apostó porque, tras escuchar a los exaltos cargos, la jueza abrirá más diligencias y llamará a declarar a técnicos y responsables políticos que gobernaban cuando se paralizó el expediente sancionador en el Pignatelli.